Miren lo que es esto, es el cabullo, recién la tepé Mirá No, no, mirá otro pique Mirá, echátala acá, echátala acá, no hay otro pique No, amigo, subila Mirá, mirá, mirá Esta es mía, subiendo, ahí están las dos bestias que sacamos recién Ahí está Ludovico con otra, muchacho, una locura ¿Qué está pasando? Mirá, 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 mirá Tres pique al hilo Qué tipo campero que es, loco Adentro, que afuera llueve, Ludovico No entra No entra en el copo Ahí es loco Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá No, me está dejando sin tarta Miren, cerrado el rit Miren Esto se lo pongo adelanto para lo que El adelanto de video Fíjense que van a ver una pesca de subida Creo que Con muchos pescados gigantes Así arrancamos, amigo Así arrancamos la pesca de hoy Mirá, vamos Ludovico, ¿no? Sí Hoy, quédense amigos Que un pescón terrible vamos a hacer ¿Dónde nos vamos, Ludovico? Al salado Como al salado, ¿no? Como Martín se quedó dormido Estamos aprovechando Y cortando los stickers ¿No Ludovico? Sí, sí Es amigo Martín Le pasa de todo Un día llega una sartén chiquita Que no entra al barrio Otro se queda dormido Otro se cayó Otro se cayó No, nada Es terrible, ¿no? Terrible Terrible No hay problemas Nos levantamos temprano Y mirá Estamos cortando Para los suscriptores Y para los clientes Estamos... Así que nada, ¿no? Sí Eh... Que se queden ahí Que se viene un pescón Acá seguimos en viaje Se dignó a levantarse, Martín Mirá Después salimos temprano, gente Mirá qué hora es Las nueve de la mañana Ahí está Ludo Venja Vamos a hacer una pesca Verdaderamente de familia, ¿no, amigo? Sí Y decí que no se salió El día cambió, amigo Sí, hermano Porque estaba lloviendo Después se nos salía yo de casa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muchas muchines! Sí, porque Vos te igual Cuando salimos de la ruta Estabas agarrando Así que nada Acá estamos En viaje No, no No En este lugar, loco Está bueno ¿La cascada? ¿Sería la cascada esto? ¿Qué sería, canal 15? O el salado O el salado, ¿no? Sí Estaba medio empinado igual Ahí tenemos la bajada Para copiar Vamos a ver qué hacemos ¿Qué decís, Ludo? ¿Nos quedamos en esta parte? Sí ¿Le tenés confianza? Qué buen peinado que te hiciste Para venir a pescar, eh Sí, yo así Tu nero No es un parque No creo Que es que, Sam No es una parte No hay, no, no No hay nada volumen acá abajo dejamos la ubicación la dirección el número para el que necesite me hable solamente agua al lugar no le doy como es como una bestia bueno amigos oliva una recomendación de las líneas nuevas de nosotros aún en abrazolada la más larga le ponemos choclito y a la más corta una goma eva pero la recomendación que le quería dar era esto clavarlo apenita sea así o así no no meterlo bien adentro porque esto cuando cae el agua se desprende entonces si la carpa está ahí al toque va a picar si nota que se empieza a disolver esto tarda un montón entonces de esta manera van a pescar más rápido ya están las tres canitas para la carpa tirada todos los equipos de más shop entre ríos 15 acá dejo la dirección igual el otro día nos preguntaban qué marcas son casi todos son x fish y red fish no este x fish red fish usamos una o dos veces por semana y la verdad que se la aguanta los anzuelos las líneas la tanza todo un lujo vamos a tirar una para la variedad dos horas soladas bien largas prometo pesado para tirarla bien en el medio anzuelito chiquito para probar ahora porque a martín le picó recién se ve que hay descarnadores así que voy a poner un anzuelito más chiquitito vamos a hacer el primer tiro a la variedad y arrancamos muchachos miren lo que es esto recién arrancamos pero pero que me está tomando traes una no, 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 no no, 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 no no amigo, no te imaginás esto es una bestia la sirena la foca lo vieron a ayudar porque acá está complicado y le estaban sacando mucho el lomo marino ahí voy a tratar de arrimársela un poquito, así no le saca nada el lomo marino, el martín el lomo marino, el elefante marino ahí está, toma Luis, ya saca la bora ahora está en tu caña vas a sacar un carpón Y encima te agradezco a Mayó, a Rodri, porque esta caña me la regaló a mi Rodri Rodri un capo, ¿no? Así para atrás siempre, Luis Eso, y después cuando bajás para adelante, ahí, eso Pero esto Luis es de peje, Bobri Sí, es de peje, pero la asomó para la carpa, vamos a probarla Siempre la probamos No, miren, muchachos Encima el luquete se clavó el ludovico, ¿no? Para venir a pescar Cuidado, pesca Ahí va, hay que mirarlo un poquito Luis, porque está llorando muy de costado Seguimos con la gran batalla de la carpa ¡Qué pique, amigo! ¡Qué pique! Yo estaba ahí, cazando cangrejos con urenjas Estaba ganando carnada, ¿no? Estaban, se fueron a jugar con el copo Para ahí no se puede pasar, ¿no, amigo? Allá no hay bajada Igual no sé si va a entrar la carpa en el copo Como el bagre en el sartén Todo chiquito trae martino ¡Qué tipo es este! Como el bagre en el sartén no sabe si va a entrar ese Estaba un pescado, miren lo que es el pescado al lado del sartén Miren, miren, miren lo que es Miren lo que es Ahí vamos a caminar la luz ¡Uh, no! ¡Mirá la bestia que es! Ahí estamos, muchachos Ya el Lubico bajó, voy a bajar yo a copiarla Porque es una bestia No la apure mucho, Ludi, ¿eh? ¡Uuuuuh! Ahí se vio, se vio, se vio Ludi, despacio, ahí no la apure mucho, ¿eh? Despacito, papito Tenerla ahí, tenerla ahí firme Cuando vos veas que puedas levantar la caña y recogerla, ayerla, pero despacito Arriba, siempre, ahí arriba, levantala ¿Cómo va esa pelea, Ludi? Bien Se siente como la de nueve kilómetros, ¿eh? Más o menos, ¿no? Sí, ¿no? Y encima parecida Ahí está, esperá, Ludi, ahí está, que no baje, Ludi Ahora, allá está, esperá, esperá, esperá Ahí está, anda recogiendo un poquito Ahí la vamos vuelta, Ludi Carponazo, ¿eh? Ah, para acá, para acá, jala que lleve, jala que lleve Ok Uy, la tuya, Digo La tuya, la tuya, la tuya, la otra No, 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 jala, jala, jala Ahí la agarramos, ahí la agarramos Está llevando línea, ¿eh? Mirá, mirá Te va a llevar la caña, ¿eh? Vení, vení para acá Trae la caña, para acá La caña, la punta de la caña Ya la puedo ayudar, estoy justo y estoy firmando, Digo No 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 Bajá la carita Bajala, bajala Que agarre la línea él, ahí está, ahí, ahí te va a subir Ahí está, ahí está, ahí está Ahora sí, ahí ya está Oye, Ludi Ven acá Eh... Adentro, que afuera Agarrala Adentro, que afuera sube Andá, agarrala, papi Andá recogiendo, Ludi Andá recogiendo Ahí está, papi Andá recogiendo despacito No, boludo Se salió del copo Se salió del copo ese A ver ¿En serio? Ahí la tiene, ahí la tiene Dale Dale Ajustale un poquito el freno Ahí está Mejor adentro, que afuera llueve, eh Adentro, que afuera llueve Miren, muchachos Ahí está la otra caña de Ludoico Igual sacala vos, Venja Sacala vos, sacala vos Sí, sacala vos Sacala vos Grandecita, eh Ahí la pesamos Tengo la balanza, también, eh Venía, venía Ahí voy No Miren, muchachos Los anzuelos Vení, Ludi, conmigo Ahí vamos a sacar un doblete igual Miren lo que es esto Ahí está, Venja, con la otra carpa Me alejo un cachito Hace 20 minutos tiramos Sí Arrancamos Grande, Venja, eh Uy, esta también es grande, eh Despacito, venja Grande, grande, grande Creo que viene de un copo, eh Sí, 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 papi ¿A dónde va a pasar para aquel lado? Uy, qué complicado que está esto, gente Recién se me cayó el termo, vio como 70 vueltas, yo Menos mal que mi hijo los va a buscar, porque si no lo perdía A ver si se ve Uy, es grande, eh Es grande la carpa Así, muchachos Así arrancamos La jornada Despacito, venja Que lleve, eh A ver si tiene un poco floja la estrella No, está muy... Ahí está, ahí arriba Pelea esa, Venja Parece que es la carpa más grande de tu vida, eh Vamos, Venja Arriba, ahí Despacito, despacito Así arrancamos con el harinado Lumo, muchachos Harinado Lumo Las líneas Ahí se enredó todas Lo que es esto, amigo El pique, boludo, como llevaba, ¿no? Despacito, ahí Ahí no la apure mucho porque se puede ir, eh Tranquilo, Venja Voy a bajar así la copio con Ludovico Mirá Ludovico Tranquilo, Venja Se la iba a llevar y además se merece sacar un carpón, boludo No, por acá no voy a poder bajar Me iba a bajar por acá pero no puedo Bueno, ahora sí Voy a ir a bajar ahí A ayudarlo Casi me caigo allá Ahí Un quilombo, arrancó el pique Enseguida que llegamos, muchachos, harinado Y líneas Lumo En el salado Ahí está Ludovico, ayudándolo Acá estamos con Ludovico, mirá Ahí está Martín con el hijo Ahí está Ludovico Ahí está Ludovico despacito Ahí Ludovico lo quiere copiar pero ahí yo voy a tratar de ayudarlo porque es gigante Para hacer el salado, carpón estamos sacando, ¿o no? Sí, mal La verdad que sí Uro, es una bestia, amigo Amigo, ¿la viste? Es una bestia Despacito Sí, mal, Ludovico, recién arrancamos, ¿no? Sí Ahora vamos Hace 30 minutos por él Sí Toma Ludovico, filmame Ok Adentro ¡Vamos! ¡Qué doble esto, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arrancamos! Bueno Ahí vamos a subir un quilombo, muchachos De repente una furia todo Mira Ludovico Bueno, ahí la mostramos Ahí le saco el anzuelo Ahí le saco el anzuelo Lo que clavan No se doblan Ludovico, ¿cuántos años tenés? Siete Venja, ¿vos cuántos años tenés? Once, ¿no? Sí, once Ahí le vamos a mostrar los carpones que sacaron Acá estamos felices, ¿no? La verdad que la... Arranca Los humillamos a los grandes Los humillamos a los grandes ¡Eh! Los humillamos a los grandes ¡Eh! ¡Eh! No pescamos pero estamos más cansados que ellos Sí, más, no sé, una adrenalina Ahí la mostramos, ahí se la muestran los dos Miren, esta sacó Benja recién Ludovico el doblete que sacaron Carponazo, amigo Esto se lo dedicamos a todos los suscriptores Y sí A los que siguen confiando en el harinado, en las líneas Y a toda la familia que lo hace el aguante siempre Y ahí a Martín y a Benja ¿Pelió? No paraba, ¿no? No, Ludovico No paraba Miren lo que son estas carpones, loco Miren lo que son Miren lo que es esto Impresionante Espectacular Saca una foto ahí, amigo Muchachos La roncadora le acaba de sacar Benja Esta captura la van a poder ver en el canal de Martín Martín pecando en familia Acá abajo lo dejo igual Miren ahí Benja, eh Muchachos, miren Miren, muchachos Otro pique, mirá, la levantó Ludovico No, no, esta, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá A ver si llego, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá Mirá, mirá 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 Arrancadora De que sacó Benja De que sacó Benja Mirá como lleva, Ludy Mirá lo que es eso Sí Impresionante, eh Ahí va Ahí va, eh Cómo arrancamos, loco Menos mal que nos cambiamos de lugar Y íbamos a ir al gauchito A un pesquero que está ahí Sobre el puente Guerrero Y estábamos ahí cerca Y dijimos, no Si Martín me hicimos la cascada En realidad no estábamos en la cascada La cascada está para allá Allá está el puente de Pascua Y para allá está Cerro La Gloria No sabemos si esto pertenece al Salado O a Canal 15 Díganlo Uy Se quedó sin tanza Sin tanza, sin tanza No, no, está ahí Pero se quedó sin tanza, boludo Está llevando tanto que Vamos, loco Despacito, despacito Casi sin tanza Casi sin tanza Ahora de vuelta Ahí está Eso Ahí Ahí va, Miró Pero Uy Mirá la caña, mirá la caña Mirá la caña Lo tengo que llevar porque Si, es pesada Luis, voy a decir que no es pesada Que no va a ser pesada Atrábala Muy activa la carpa Venimos Llevamos como después No sabemos si es carpa Si, que no va a ser carpa, Luis Si tiramos por la carpa Por ahí es un baile Un baile borracho Qué tipo este Así es, si le está gustando el video Muchachos, que tienen que hacer Ludoico Darle like, suscribirse Y activar la campanita Para que le avise YouTube Que están nuestros videos Y olvidate Siempre dejen un comentario Que a nosotros, muchachos Nos ayuda un montón Y le podemos seguir mostrando Todos estos lugares Qué campero que te pide así Con trenza y todo Más campero que Un gaucho Más campero que qué Sí, con caos Ahí despacito Eso, mirá como levantó allá Amo loco Vamos a tener que estar atentos a las cañas Ahora lo ubico Sí, sí Acá seguimos, muchachos Mirá todo lo que caminamos De allá Impresionante lo que están peleando las carpas Impresionante lo que están peleando las carpas Un pedalleta martincho ¿No me imaginas que iban a A pelear tanto, eh? No, no Miró Mirá lo que es eso Mirá como tira Miró Miró Uuuuuu Ludo Carponazo, Lugo Carponazo, no? Ahí está ¿Eh? Alta Chancha Alta Chancha Alta Chancha Alta Chancha, loco Alto Lomo tiene Uuuuuu No sé si se vio eso Sí Miró Ludo Lumo, decime ¿Te digo Lumito? Lumito Ahí va Dale, loco En un lugar gratis, amigo, ¿no? Sí, decimos en un lugar gratis Para toda la familia Acá no gastan nada, muchachos Solamente el viático Para llevar al lugar Y esto es una bestia Amigo, es una bestia Ahí está, ahí está, amigo Ah Acomódate, eh Ahí te la lleva Arriba, Luis Ahí Bestión Bestión, loco Bestión Qué tipo este, eh Sí, ¿no? Y encima nos escapa por nuestra nueva línea, eh Sí, eso Los anzuelos cómo clavan, ¿no, Luis? Claro ¿Cómo hace? Hacía Miró lo que es eso Ahí viene, miró, miró, miró Ahí está, amigo Ahí está, amigo Ahí está, amigo ¡Mirá la bestia que sacaste, Ludovico! No No, Ludovico es gigante Mucho más El doble que las otras, amigo Ahora la van a ver en vivo El doble que las otras, ¿no, amigo? Sí El doble El doble El doble No, no, mirá, otro pique Mirá, mirá, otro pique Mirá, allá está la caña Allá está la carpa, allá hay otro pique, mirá No Amigo, subíla Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Tuya, eh Este es mío Tomá, Luis Esperá, va, mirá Tomá Ahí la va a traer Pero la quiere la ver No, no, no La va a traer ahí Sí, vamos a mostrar, Luis Y vamos a mostrar la otra, pero las cañas y dos Sí Igual esto Igual, no sé cómo se están yendo las cañas y también las carpas, eh Es el carpón, eh ¿O no? Sí Vamos a bajar a poquito Carponazo Vamos a bajar a poquito, se la manejo bien de acá Eh, gente, yo voy a estar medio bajo porque yo voy arrastrándome por esta bajada, así que si lo ven medio bajo a mi papá es porque yo estoy bajo Ahí está, listo, ya pude bajar Sí, sí, sí Bueno, andá, mirá, mirá lo que viene allá Lo voy a mostrar, papi Diego, yo tuve que sanar la línea del humo de la boca, estaba muy bien cansado, pero la saqué porque empezó a picar Pero esta salió con la línea del humo y la línea nueva del humo Mirá lo que... Ahora la mostramos, mirá, vení, Ludy Pesa más de 10 kilos, mira esto Me mató Me mató Ahí, me he costado Acá seguimos, muchachos Esta también es una bestia, eh Sí Esa pesa como 11, eh No, mirá lo que es esa Acá seguimos, mirá, a caña doblada ¿Se ve bien, Ludy? Sí ¿Está agarrando bien? Sí, sí, sí No la puedo hacer arrimada Venga, vení que le voy a picar algo en la anzuela en el río Esto, acá cuando está cerca, manténgalo medio flojito, así lleva Entonces no se le parte la boca En realidad, con estos anzuelos no se le va a partir la boca, porque pasa de lado a lado Claro Pero así no se cansa bien, 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 y no se nos escapa Claro Terrible batalla, mirá ¿Se está viendo bien, hijo? Sí Ahí están las otras dos carpas Dos Mirá, Luis Llevamos cuatro carpas, eh Hoy lo vamos a llevar para nuestros familiares para comer Sí Siento que hacemos pesca deportiva, pero hoy vamos... Hoy va a ser una sección Porque son grandes, son grandes las carpas Sí Bro, 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 bro No, 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 no No, 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 no y que no pique otra que no pique otra porque sí no está picando la de variada voy a hacer un poquito más de zoom está picando ahí lo estaba mostrando cuando hacemos esos cambios en el momento a veces planeamos una pesca y decimos no como está cabeceando esa caña llegamos al destino y dijimos no vamos al otro lado claro, llegamos al gauchito y dijimos no casi se va el salvador de carpas me quedo acá, si no, teniéndola no la puedo oprimiría, muchachos mira la caña como está aquella, no Ludo anda a agarrar la caña corre, anda a agarrar la caña hijo que tiene ahí amigo no se, mira como está corriendo no, una locura, no dale Ludo no amigo, 18 personas tenemos que venir entre todos otro triplete muchachos a caña doblada Diego, mira que pedazo de bestia no que pedazo de bestia no lo puedo creer muchachos venga ahí voy miren muchachos la pedazo de bestia que acabo de clavar más de 10 minutos de pelea con esta con las líneas nuevas del humo y allá está la otra bestia y lo ubico está peleando con otra bestia subiendo, ahí están las dos bestias que sacamos recién esta lo ubico con otra muchachos una locura no, impresionante querés que te ayude o podés podés, atrás ahora eso tres pica el hilo y lo que va esta cañita es sola allá afuera vamos a caminarla así está más cerca allá bueno vamos a bajar allá así lo ubico la pelea mejor y tenemos todo cerca miró, miró, miró qué onda Ludi ¿triplete? ¿triplete no? sí miren amigo esto no es no es verso ni nada como siempre mostramos todo miren esto miren lo que es esto ahora mostramos todo locura amigo locura amigo todo salpicado esto miró uuuu la viste mami impresionante no, mirá, mirá mirá lo ubico lo que es la mure que tiene miren lo que es este miren la la postura del pescador mirá, mirá, mirá ahí es loco mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá miren estos dos se conocieron hoy mirá cómo están una caña doblada y el otro ayudándolo como hacemos nosotros, no Martín siempre ayudándonos caminala Ludi caminala para allá pero ahora entre juniors entre juniors entre juniors así siempre estos son estos son los pescadores ya del presente mirá ahí va Benjá mirá hoy te llenes de cama na ni uno para acá te borrolla ¿cómo? ¿cómo? ¿qué isON? ni uno SACO porque no tiene porque no usa nuestra orinaria noooo pará Ludovico no se dice no, eso no lo ponemos En gris Ludovico no Que pie Para que le dijiste eso Que tibia Ahí está Benja la cabeza Ahí viene Benja Vamos Ludovico y Benja Esa dupla Vamos triplete metimos Muchachos Mira lo que es este triplete que acabamos de sacar con Ludovico Impresionante Pero una locura Un pique tras pique Mira lo que es esto Mira lo que es esta carpa al lado Mira lo que es esto Esta me pelió la que más me pelió ¿Pero no la podías frenar no Ludovico? ¿A qué se la dedica esta? Va, dos Porque sacate dos ¿Para qué piensas? Se lo dedico a Martín y a Benja Que estuvieron grabando ahí Y Benja copiando Muchas gracias papito Y después A Mancuso que no vino A Mancuso que no vino Pero miren lo que es esto muchachos Miren Miren lo que es esto Carpa al lado Ahora ahí lo felicito Notamos No hay exageración No hay nada Ludovico Subimos las cañas acá Ah déjate la otra La otra la deja acá Miren Ni la tiré Miren No la tiré Acá tengo una carpa ¿La saca vos Ludovico o está cansado? Bueno Está aflojo Guarda Guarda que está con chaca Le coge un poquito Y ahí clavalo Ahí cerrarle la estrellita Ahí va Atrás Ludi Blah 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 ¿Cómo dice el jefe que digo yo acá rato? Mirá 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 Recién subimos Martín ¿Qué dijiste Martín? No puede ser Ustedes son un hijo No pudimos tomar Tenemos un videazo y ni siquiera comimos ¿Un pescón todavía? Ni siquiera comimos No, terrible, terrible Bueno, voy a poner poca de rato, así no se hace tan denso Bueno Acá seguimos No, más o menos 30 metros más o menos Me da la cañita esta Lo más lejos posible iba con esta Esta la tiene más lejos todavía y pisco también Todas están picando ahí Vamos loco Esta caña de pesquerrey Dos metros diez y se aguanta todo Bueno, luego Iko va a bajar Pero dice que la quiere copiar porque está muy cansado ¿No loco? Así que yo te voy a ayudar No la pesamos todavía muchachos Miren lo que es eso Dos carpas seguían en un momento Tuvo que bajar, miren lo que es esto ¿Cuánto es? Ahí voy Ludo y la saco yo Vos la copia Despacito ahí eh Mira como va este loco Si Ludo me va a ceder la caña Porque está muy cansado muchachos Cansado de pescar Qué lindo va a decir eso Le la va a copiar eso Mirá lo que es la cañita de esto Le puse la pechera Mirá, mirá, mirá Mirá lo que es esto ¿Cuánto es? Dos metros Vamos a traerlo un poquito para acá Que acá está más cómodo A los veinte minutos que tiramos muchachos Picaron dos O sea Hicimos el próximo en carne Tres carpas más O cuatro Dos, tres Eww Pero a veces llevamos como Una, dos horas Y ya sacamos una banda Si, si, si Sacamos cinco Y ya está la sexta La sexta esta No, impresionante amigo No duden En el harinado No duden En el harinado Confíen En la línea Confíen La consiguen En Bersategui Quilmes La Plata En Lanús En González Catán También está el harinado Las líneas al menos lado Pero yo acá dejo mi número Y escriba En Quilmes En Quilmes Si no me hablan a mí Si quieren comprar por mayor Lo mismo Otro carpón Tengo un copiador de lujo Igual encima con sus cañas No da mal no Ludo ¿Qué te pasa? ¿Te duele las manos? Sí ¿Se dejé? Lolo, ¿qué es esto? No, no, no No la puede primaridad Mira, mira, mira Y el agua está fría todavía Bro, bro, bro Espero que se esté viendo bien muchacho De repente se haja una cancha ¿Te imaginas? Igual ya es primavera Por el día Sí, ya es primavera Sí, ya es primavera ¿Qué fue ya estamos, amigo? 23 No, 24 de septiembre ¿Hoy es 24 ya? Domingo 24 Domingo 24 Domingo 24, ¿no? Sí Así está la pesca, muchachos Esto seguramente lo van a ver Marte, miércoles Sí Un día a la semana A los días No la puedo hacer Acercar No, es una locura lo que pelean Mirá, bro ¡Uh! Amigos, una bestia Mirá, 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 mirá Bien sanas están, eh Sí, mirá el coletazo que tiene Nooo Arrancamos con todo el día, muchachos Ahora vamos a hacer un fueguito Encima son como las... Dos, tres... No, Ludo ¿Qué van a hacer ahora? Once y media, doce son ¿Qué? Una menos cinco, yo Una menos cinco son Porque llegamos a las diez y media, ¿no, amigo? Sí 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 ¿Por qué te dormiste? ¿Qué pasó este? Se durmió Se durmió, ¿a qué? Ah, pero yo quería venir justo a la hora de pique Ah, vos querés Dice que Martí que quería venir a la hora de pique, por eso Pique, por eso Pique, por eso Mirá lo que es esto No la puedo primería Mirá, ahí está Ahí viene, espero que se esté viendo bien, amigo No, mirá, el riel está re cerrado Mirá No, no la puedo hacer primería 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 Ahí viene Ahí viene, ahí viene a Ludie, eh ¿Aquí? Sí, más adentro Ahí viene Ahí viene Ahí te ayuda Soltalo No, Ludo, esto no lo podía hacer Adentro, acá afuera, ayuda de Ludovico No me cuentas como mío porque es mi caña y me cansé Ay, es tuya ¿Estás cansado? Mirá lo que es esto Son todas bestias, amigo No te ganas, en tu ratito te ganas, eh ¿Qué dice aquel? ¿Qué dice aquel? ¿Qué dice aquel? Ahí se lo ha mostrado un mío Mirá lo que es esto Bestias Siete kilos mínimo tiene esto Mirá lo que es esto Mirá, mirá Tres patas mías El anzuelo Confíen, amigos Confíen en esta línea nueva Que van como piña Mirá lo que es esto ¿Qué se va a escapar? Lo que tiene estos anzuelos es que clavan de lado a lado De lado a lado Entonces el cuero no se rompe Lo que dicen algunos es que La boca es sensible y se le va, no Lo que pasa es que la piel es sensible No el cuero El cuero lo pasas de lado a lado y no se te va ni en pedo Disculpen por la palabra Seguimos acá El muchacho está por acá Y miren esto Le agarré de vuelta para pegarle el sticker nada más Miren lo que es esto Es cabullo Recién la tiré Toma, amigo, me grabás Que le voy a contar Contale a la gente lo que fueron hacia aquello Ahí le voy a mostrar, mirá Allá andan los dos chiquititos Están buscando ramas Para hacer fuego Amigo, pero... No llegaste en carna una Esa otra está picando en la otra No, esa otra que saqué recién La que le mostré el carpón Miren Está con el harinado porque estaba por tirar Todas las cañas Estaba por tirar todas las cañas Ahí hay otra, mirá Mostré la otra caña No están todas las cañas fuera del agua ¿Cuántas tenés en el agua? Una y una sola Una para la carpa una sola, mirá Ludi, ¿la copiás? ¿Está allá el copo? Ahí, en la bajada está Voy a bajar Sí, sí, puedo A ver si puedo bajar por acá Voy a bajar por acá Allá está Ludovico ya No es que son carpines encima Porque una vez No para de tirar porque quiere sacar un carpón de estos Todos carpones son Oh, estoy complicado para bajar acá A ver si puedo bajar ¿Cobi, querés que te ayude? ¿Con la caña? Toma también la caña, hijo Qué compañero que tengo Ahí está Gracias crack Encima con tu caña, Ludo Queda tu canita ¿Pero vos quedabas con toda la gente lo que estaba haciendo? ¿Eh? ¿Qué estabas haciendo? Yo estaba juntando ramas para hacer el fuego Para hacer el fuego, ¿no? Todavía no hicimos el fuego, amigo Tengo que comer Tengo que comer unos buenos patios Unos buenos patios van a salir, ¿no? Pero no ha pasado ni 5 minutos que picó esta Miren lo que es esta caña, el mango Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Impresionante Todos carpones Todos carpones Ya vamos a empezar a hacer evolución, amigos Ya tenemos ahí, ahí es un montón No vamos a poder llevarlo además No vamos a poder llevarlo además No tenemos espacio para llevar Impresionante la pesca, ¿ah? Impresionante Encima ¿La devuelvo? Si, la devuelvo acá en el lugar Encima muchacho ¿Cómo se llama esto? Aparte de la pesca Verlo disfrutar a Ludovico Con el hijo de Martín Con Benja Que estén ahí jugando Buscando ramos para hacer fuego Y todo Ya eso no tiene precio Uh, carpón Carpón No lo vi No, pero no la puedo ni arrimar Ludovico El copero tiene que ver El carpón que va a levantar El copero no? Tiene que ver el carpón El copopero El copopero El copopero No, lo que pelean las carpas hoy fue impresionante O sea, nunca pelearon así, eh En ese lado Todas carpones Y bueno, no le sacamos ni un carpín Todos, todos carpones Ya la acordumbamos Y mínimo hoy tenemos que sacar 15 carpas Si Si Tranquilamente nos podríamos ir ahora Pero Vamos a seguir Vamos a seguir No, Ludovico Ahí viene, eh Siempre también Traten de que la carpa tome aire Uh, mirá como se viene Ahí está Que tome aire Tome aire arriba Que respire ahí Para que se canse Ahí está tomando aire Miren, ya queda flotando Y ahí va el copo Y ahí El copero Para que no Para que no Para que no Para que no No puede ir Son muy grandes Salta el lugar Ah Pero es muy pesada, hijo Elais T Innovation Está No, mira Carpón Carpón, muchachos No, carponazo Carponazo Téneme la caña de Luis Miren los anzueros Miren los manzuelos Como clavan No, no, aflojale A ver si lo puedo sacar Carponazo Miren lo que es esto Miren lo que es Miren el lomo que tiene Mis patas, lo que están al lado de eso La voy a largar acá nomás Acá se va Así, sigue viviendo Ya hay muchas carpas Espero que se haya visto muchachos Seguimos Vamos a prender fuego ¿Y las ramitas no las dejaron ustedes? Hay tanto las ramitas que trajeron Acá vamos a Venja y Lugobico se encargaron de las ramitas Vamos a intentar prender fuego Si no es hace tarde Y los chivos comen Chicagra ¿Qué qué? Chicagra Ahora sí agarra el fuego Ahora sí Ahora sí, ¿no? Vamos a hacer un fueguito Va, ya lo hicimos Este lo tomamos En el avión Y ahora lo ponemos Acá estamos tomando unos mates Y dijimos Mirá la caña, mirá la caña Mirá la caña Está jodida esa, eh Bueno, ahora se la muestro muchachos Cuando está ahí Qué grande venja Uy, mirá el burbullón que hizo allá Esto es impagable muchachos Allá el Lugobico Terrible pique le mando Terrible Bueno, ahora se la muestramos muchachos Qué tipo campero Qué loco Adentro, que afuera llueve Lugobico Llueve bien, grande Lugobico La venja Acá está el camperito Gracias Lugo Acá está Martín Para ver la pelea de esa carpa Vayan al canal de él Yo voy a mostrar la devolución nomás Martín pescando en familia ¿O no? Sí ¿Cómo la estamos pasando con ellos, Ludi? Espectacular Espectacular, ¿no? Así más el día se puso Hermoso Siempre hermoso los días de pesca Ahí se le descapó la mano Pero se va Miren ahí Miren ahí esa dupla, ¿eh? Venja devolvió esa carpa Y acá Otro pique muchachos La caña Lugobico Lugobico está allá Vení loco Vení loco Mira, bro, bro Bueno, despacio guarda Voy a poner pausa muchachos Doble pique muchachos Ahí, mirá, Martín Está corriendo allá Lugobico Miren por dónde he subido Miren por dónde he subido ¿Por este? Este, este, toma Toma, toma, toma Estaba esperando A ver, fíjate si está No bajes, Ludi, ¿eh? Yo voy a traer el copo allá Ahí viene No, sí, está ahí Acerca para atrás Tanto que esperamos Sí, está ahí, está ahí Ay, casi me caigo Ludi Manejala por acá Vení pa' este lado Esto es una locura muchachos Quédense que el video Va a ser una locura Miren Venja sigue con el fueguito Recién sacaste una carpita, ¿no, Venja? Una carpa Sí Hermosa Ahí viene Lugobico Y justo salió corriendo Martínez y se le soltó Despacio, hijo, ahí, ¿eh? Despacito, ahí Así pesca este, mirá, mirá, mirá Por el lado izquierdo, ahora Despacito, ahí Se soltó, pero parece que era Era grande Sí, era grande Ahí lo voy a ayudar a bajar A copiar A ver si no me caigo Despacio, hijo, ¿eh? Que ya está cerca Se ve linda, loco Mirá Despacito, mirá la caña Mirá la caña Mirá lo que es eso A ver, levantá la cañita A ver No, 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 no Vamos a poner el copo acá Arriba siempre la caña Ahí Muy bien, loco Muy bien ahí Ahí Acá posó Uh, vio el copo y se fue Arriba la caña, Lugobo Adentro que afuera llueve ¿Cómo diría el abuelo? Otro que tira y pegue Otro que tira y pegue Estaba con devolución también Sí Impresionante las carpas, muchacho ¿La va a alargar vos, hijo? Sí Bueno, ahí la mostramos, ¿eh? Presionó el color y la sana que están ¿Se la dedica a alguien esta, Lugobo, hijo? A mi mamá que siempre nos está grabando los videos Que estamos ahí nosotros dos con mi papá Levantando las carpas Y que nos apoya siempre Y bueno Que la hago mucho La dedico a mi mamá Bueno, a ver, vamos con devolución, ¿eh? ¡Pum! ¡Pum! ¡Carponazo! ¡Carponazo, loco! ¡Carponazo! Como siempre agradecemos a Carnicería Cape La carne de siempre que nos brinda Nico, Genio Estamos acá con el fueguito Y allá Lugobico y Martín Están con una carpa Lugobico lo está ayudando Y Martín está peleando con una carpa Como dije hoy Vayan al canal de él Que va a tener sus capturas Un pescón estamos metiendo, muchacho No se lo pierdan ¿Y cómo está eso, loco? Mejor que hambúrguer ¿Sí, no? Mirá, viejo, cómo está ahí Disfrutando la comida, mirá Tranqui, ¿no? Miren, muchacho Mientras los nenes comen No, yo la saco, yo la saco ¿Me graba? No, quita mi caña Lo matená, cabrón Lo matená, Lugobico, ¿qué querés? ¿Seguís comiendo vos? ¿Seguís comiendo? ¿Seguís comiendo? ¿Cómo están? Ah, me dijiste si están ricas La dejo un cachito acá Uh, levantó allá Mirá, mirá, mirá Patajo y vidrio Montale a la gente cómo creció Mirá, gente ¿Se ve? Ya no tenemos como para Allá nomás un poquito Pero patajo y vidrio De aquel lado Y el copo Con soga no lo traje Porque no pensábamos venir acá Pensábamos ahí a Al gauchito Al gauchito Ahí al puente Guerrero Pero como siempre en el camino Venimos cambiando las cosas con Diego Y gracias a Dios siempre la pegamos Y ahí en el momento dijimos Improvisamos y ¿Qué estábamos? Media cuadra cauchito, ¿no? Dijimos ¿Y si seguimos? O sea que si queríamos entrar Vamos a tener que colear Porque veníamos fuerte Una derrapada ahí Mira la caña Esta caña de carpa grande también Uuuuh amigo ¿Qué tiene el lobo marino allá? Este me quería sacar con mi caña Me quería sacar de acá Para salir de acá Saca como 10 carpas Pará, Ludovico ¿Qué más querés? Quiero otra hamburguesita En un ratito En un ratito igual muchachos Ya estamos Los nenes ya están re cansados Ahí está Ludo, mirá La blanca Mirá Iba a decir que los nenes Están re cansados Ahí está picando la de Ludovico Todavía está picando la de Ludovico Ahí está Ahí está A ver, dale Te loco un poquito Mirá La bala La bala Está ahí Doble Está ahí Le iba a decir Que nosotros todavía no comimos Con Martín Y en un ratito ya vamos a levantar Y vamos a ir Porque están re cansados Los dos Vos no venja Acá lo bueno Que tiene de pescar Que se pesca en altura Pero lo malo Bajar a cada rato A ver Ludo Qué grande amigo Vamos a recoger un poquito más Allá atrás Allá atrás De día ¿Cómo se ve amigo ese? De día amigo Uh 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 Las dos eh No sé cómo vamos a hacer Ya está pecando la varilla No, me parece que está con esta Ah, sí Despacito lo voy a pegar A ver Diego Fue para aquel lado No, no Ahí No, no No, no Un carpón ese también Sí Acá ni ha doblado Acá ni ha doblado Una para el otro lado Y una para el otro lado Mirá, fíjate Otro doblete Hoy sacamos un triplete Uh, casi me caigo Encima, cómo creció Para que vean muchachos Que todavía seguimos acá peleando Doblete con Ludovico Martín lo está ayudando allá Acá la vamos a tener que traer Ahí no la va a poder copiar así Vamos a copiar las dos carpas acá Allá está Ludovico Y acá estoy yo ¿Y cómo la copiamos ahí amigos? ¿Podemos? Ahí está Ludovico Y yo estoy con otra carpa acá Una locura No boludo Es una pescada esa Despacito Sí, boludo Y encima para hacer el grande A caña doblada con mi hijo Esto es impresionante Lo que estamos viviendo ¿No Ludovico? Sí Miren Le voy a mostrar a ti con las dos cañas Ludovico va a ayudarlo a ¿Cómo se llama? A Martín Ah, acá podemos capearla Acá ¿Y cómo se llama esto? Esa es una carpa cuero la que está ahí Es impresionante Hermosa Y yo tengo una bestia Una bestia Así que ojalá que ninguna se vaya Vamos a hacer todo lo posible Acá van a poder copiarla Así no hacemos tanto quilombo Ahí pongo pozo y lo llamo a muchachos En realidad porque Martín tiene otra carpa allá Acá sigo con las dos carpas Voy a llevarla allá Voy a llevarla allá Una es gigante La otra es también linda Una cuerva Esa la vamos a levantar para mostrarla bien ¿Tienes una mano adicto? Uy, esta le Bueno, Martín ya alargó su carpa Ahí vayan por su canal Como dije 45 veces en el video Pero Ahí vamos Estamos con las dos La carpa esa es de Ludovico ¿Se la copiás vos, amigo? Sí, se la copiás Se la copiás un poquito Ah, que iría ahí Sí, hermosa, amigo Esa vamos a tratar de mostrarla bien, muchacho Y la otra es una bestia Acá seguimos, muchachos Que locura Sí, vos, yo la te paso Ahí está Quedate en la altura Acá seguimos Y yo la agarro abajo Ahí está, Ludovico Mirá que ella está re cansada Mira lo que existe Miró Ahí está Andá a bajar un ratito Un cachito la caña Y recoger Ahí está Ahí va a re levantar un poquito Ahí traiga para donde está No, espectacular Mirá lo que es eso Ahora la vamos a mostrar Vamos, loco Viene ahí Viene ahí Ludovico Ahí la mostramos bien Ahí Martín no está ayudándole Ludovico todavía Un kilómetro, muchachos Porque creció mucho encima Sí, papá Levantá la caña Guarda con cuidado Que la agarre venja Y la ponga allá Así podemos mostrar esa carpa Miren muchachos Lo que acá va a sacar Ludovico Impresionante Ahora la vamos a largar rápido a esa Así podemos usar el copo Vení para acá, hijo Por este lado Esco de chiquitito Esta es una bestia Impresionante Que vayan dejando su like Un comentario Todo Uh, se fue Se escapó Ahí va, mirá Ahí va Viene igual Ludovico Estaba muy jodido Muy jodido para hacer todo No, no se puede hacer todo Aparte no hay que hacer No, no podemos hacer Nada, muchachos Es un quilombo esto ya Acá te trompezaste y te fuiste al agua Sí, por eso Acá seguimos con la pelea Esta es una bestia Un bestión es Como la que salieron ahí al principio Toda bestia Ahí viene, mirá Sí, verdad Mirá Mirá bestia ¿Te ayudas, amigo? Sí, sí, sí Mandate, mandate Parece en boga al frente, eh Sí, mirá Mirá, ¿qué tiene? Una marca rara, viste Oh, mirá Mirá, hinchado tiene ahí Sí Mirá lo que es esto, muchachos Carpón Carpón Carponazo, muchachos Qué raro Mirá cómo tiene Ahí lo voy a mostrar bien Miren cómo tiene hinchado todo esto, muchachos Se habrá escapado de algún lado Van a saber Los anzuelos, como siempre decimos Una locura Una locura, locura Mirá lo que es esto Impresionante, amigo Impresionante pesca, ¿no? La verdad que sí Un quilombo ahora Un quilombo, pero más Porque de repente empiezan a picar todas las cañas Y no tenemos espacio ahora Mirá lo que es esto ¿Cómo vamos a hacer? ¿Se ve bien ahí? Sí, la carpa se ve La carpa se ve Tu cara también, ahora sí Mirá, ahí se va Mirá, mami acá Otra más para el cuaderno ¿Está con la coleana del turco? Ahí te voy a ayudar, amigo Para bajar me tienes que ir por aquel lado Ah, sí, yo la copio Quédate por ahí, yo la copio Acá está el copo Martín con el hijo Mirá qué linda imagen Voy a copiarla Trabala para acá, amigo Sí, sí Lo dije Le iba a ayudar a Martín Pero vino el que se había retirado del copo Y la quiere copiar Gracias, Ludovico Adentro, acá afuera, llueve Vamos Ahí vamos a devolver la carpa que sacó Martín Lo vamos a ayudar Y siempre No hace falta matar todo lo que pescamos Nosotros no vamos a llevar un paro hoy Pero Siempre Con responsabilidad, ¿no, amigo? Con responsabilidad y siempre Lo que uno trae que se lo lleve Sí, la basura, todo Todo, todo Todo los lugares Pase el salado Sianse Sí, pase el sianse el salado Así que Empezamos a cuidar los lugares, muchachos Estamos hablando recién con Martín De dejar los lugares limpios Miren lo que es esto Lleno de vidrio Mugre por todos lados Allá Ahora les voy a mostrar lo que es allá Impresionante Tenemos que empezar a cuidar los lugares, muchachos Miren lo que es esto Miren lo que es Mugre por todos lados Impresionante No, no, no cuesta nada Llevarnos las cosas que traemos No, no cuesta nada El chabón se cansó de pescar carpas Mirá ahora Buscando a la mojarrita Ahora que creció no, está más cómodo No, no le digo No, se puso impresionante amigo A lo que Llegaron hasta acá La parte del video Si se quieren sumar al grupo de Whatsapp Yo acá dejo mi número Me mandan mensajes Y se suman Mirá que no es joda Nosotros no queremos joder Mirá, seguimos comiendo No da rato Tengo un pique acá En el medio ahí aflojó Está ahí la carpa Ahí la voy a clavar muchacho Está ahí Impresionante Ahí está Uy, ahí está la de Martín también No, esta también ¡Ludy, vení! Tenemos doblete, Ludy Triplete porque la Martín también Uy, esta soltó Ah, no A ver No, no, cállate, cállate, cállate No pasa nada De cañera, ahí está Esta está picando Ahí está Ahí está Ahí está el bro Bro, 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 bro Ahí está Así que estaba picando el azul Pero no era el azul Estaban cruzadas Acá estaba el pique Bro, bro, bro Y a Martín también le picó Estamos comiendo No, no, impresionante No, no Me está dejando sin talza No, no Miren, cerrado el rey Miren No, no, no No, es una bestia Es una bestia, muchachos Pensé que era la azul La que estaba picando Pero era esta La había cruzado Y Ludoico está mojarreando Ya Voy a tratar de acercarla Donde está Martín ahora Esta se la dedico a Miqueas A todos los amigos Ludoico me grita que hace Y con mi caña Es una bestia Esto es para todos los suscriptores Porque a veces me olvido los nombres Pero para todos Los que no hacen el aguante Los que nos miran de Rosario Que ahora no me acuerdo Del nombre del amigo Los que son de De Santa Fe De Corrientes Que no dejan comentarios De Uruguay De todas las provincias Y del país hermano Ahí de Uruguay Una bestia, amigos Es esta Como les decía Esto es para todos los amigos De todos lados Que no le hacen el aguante De día a día En cada video Que no dejan un comentario Un like Ahí voy a bajar Ah, el copo está acá Vamos a bajar Ahí viene, mirá ¿Qué está pasando, amigo? Miró ¿Qué nos está pasando, amigo? Terrible bestia tengo acá Terrible ¿Terrible carpón? Sí, es un carpón, amigo Guarda, no te voy a caer Que me voy a caer yo Atrás tuyo Sí, sí, sí Tráeme, calme Yo estoy acá arriba Yo te filo ¿Qué dijo esto? En vivo Caída en vivo Qué quilombo que se Creció Creció una banda, amigo Reis complicados Ahí viene Uh, ahora más Todavía no tenemos Apoyo ahora Apenita acá tengo Mirá Mirá uno qué Uh, bestia Esta te la dejo acá arriba Dejito Así que no salimos Adentro yo Esperá Me paso tu cien Ahí Si no me pique otra cabida Porque ahí sí Y la jodimos Sí, no Ahí está No la puedo Primera Que trae siete personas Más o menos No la puedo Primera No la apuré No la apuré No, pero ya Quiero sacarla No voy más No No entra 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 Si está Viendo bien Pero bueno Muchachos Hago lo que puedo Estoy solo O sea Porque Martín Tiene otra carpa No la puedo Primera Esperá Esperá Que mirá Como va bien Ahora sí Adentro Que afuera Lleve Miren lo que Esta bestia Ahora sí Amigo Lleve con la cañaza Es una bestia Muchachos No, no, no No, no Es una terrible bestia Impresionante Impresionante Sí Martín Esta tienes 8 kilos Tiene 7 kilos Mínimo Ahí está Ahí está Así la puedo mostrar Muchachos Miren lo que es esto Miren lo que La voy a alargar acá Para que ya no aguanto más Impresionante Que se vaya feliz Me mojó todo Y acá está la carpa De Martín Uh, pará, pará Que está ahí nomás Ahí viene Ahí viene Ahí está Adentro que afuera Lleve otra más Doblete con el amigo Revolución La carpita Del amigo Martín Vamos a doblarla Hermosas carpas Qué lindo color que tienen Sí Hermosas La verdad Y las peleas Que están dando Ahí lleva otra Doblete muchachos En décima de segundo ¿Y ahora qué sacaste, loco? Una corvinita ¿La va a alargar? Sí Pero ¿dónde está? Allá la va a alargar Bueno, vale Ahí la va a alargar el loco Nosotros estábamos devolviendo Todos esos carpones ¿Y este se puso a mojarria? Ahora si pica una Te llamo, boludo Ahí la va a alargar Listo Muy bien ¿Está picando? Otra corvinita A ver Miró Qué grande que so, loco Miren, no es chiquitita igual Al agua, pato Ahora te chiflo Si pica una carpa Dejá la mojarra En la mojarrera, digo Te está picando Tu caña Escuchá Escuchá ese sonido El sonido de la bestia Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá 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 Ahí está Qué tipo pescador Qué tengo de hijo Bro Upa Eugente, no se fue No, no Empezó que se fue Pero se había venido por acá Mirá, mirá Estaba por arriba Sí Amigo, ¿lo ayudás? Ah, vos estás comiendo todavía Está rica la merienda Está rica la merienda Ahí está, ahí lo va El loco Se desliza pescando Usted entiende gente Siete años tiene Y acá va No te va a caer Lleva hasta el copo Mirá Nah, es terrible Este pendejo No me puedo acercar mucho Porque mirá Como está acá Pero miren lo que es Este, mirá Es la verdadera bestia Mirá, mirá, mirá No la podemos ver todavía No, es grande Es grande El pique que hizo Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Esa, loco Dale que huele ganada Y ya Más o menos Le calculamos 25, 30 car Porque sacamos Gigante Nos llevamos 6 nomás muchachos Con eso no basta A las 10 de la mañana A las 10 llegamos Amigo A las 10 de la mañana Puedo ir hasta las 4 de la tarde Sí Ya está Ya está Esa caña ya la desarmamos Que fue la que más pejó Como siempre Y Ludo ¿Te está cansando? Sí, va a ver Arriba, arriba, arriba Eso ahí Ahí está 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 Adentro Que afuera llueve Mirá lo que hay carpón ese No importa No importa No importa No importa ¿Te golpeó algo? No, no, no No te pegó No, no, no Aguanta la línea Adentro Que afuera Se van Despacito Luis Ahí La tenía adentro Ya Sí Sí La estoy manejando yo Para que Esa Para que entre Yo a esa Y esa Vení que te ayudo con la caña de Ludo Acá atrás Así se acerca Porque está muy cerca Ahí Pasame Ahí, venimos para acá Ahí, sí Ahí Te ayudamos Porque hay un quilombo ¿Está bien, amigo? ¿Entró? Bestia Bestión Bueno, ahora la subimos Vamos a la carpa Porque allá era un quilombo Y mirá el pico que tiene el Ludovico de vuelta No, muchacho Sí, te la llevo No, te la llevo para el costado Mirá Impresionante Ahora le mostramos este doblete Y ya cerramos el video Ahora Ahí le mostramos el doblete El Ludo estaba cansado Pero ahora va Miren lo que es esto Allá está la carpa Que acá vas a sacar recién Recién, recién Ahí le mostramos el doblete Y Porque si no Va a ser una locura Mirá, perfecto Amigos Con este carpón Los dos El doblete y el Ludovico Cerramos el video Agradecemos a Martín Por el aguante siempre Que ya somos amigos Y a toda la gente ahí Suscríbanse Denle like Y Activen la campanita Para que Desaparezca Que subimos nuevos videos Así que nada, muchachos Espero que les haya gustado esta pesca Y Vamos por más, eh Nos vemos, nos vemos, nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos humillamos a los grandes ¡Eh! 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 ¡Eh!